Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lilian Núñez Pérez y soy tallerista aquí en Casa de la Cultura. Mi taller se trata sobre fotografía. ¿Qué es la fotografía? Fotografía significa dibujar e iluminar con luz. Nosotros vamos a platicar, bueno, voy a platicarles que en mi clase se da la clase de básico con cámara análoga. Les voy a presentar la cámara análoga. Una cosa importante, ¿por qué con la cámara análoga? ¿Por qué con la cámara análoga? Porque la cámara análoga te muestra desde el inicio de la fotografía todo lo maravilloso que se inventó en aquella época para que nosotros tengamos ahora todas estas herramientas. Empezamos presentando mi cámara. Mi cámara es una Nikon FM3A Reflex. Y vamos a empezar con algunas de las partes de la cámara. Aquí tenemos el visor. ¿Para qué sirve el visor? Sirve para ver el objetivo que nosotros vamos a fotografiar. Este objetivo es nuestro lente y es 50 milímetros. Y aquí tenemos el anillo de enfoque. ¿Para qué sirve el anillo de enfoque? Para cuando nosotros vamos a fotografiar aquí a estos muchachones, yo los voy a enfocar según el objetivo que nosotros querramos. No sé, el paisaje. Yo comenté a los muchachones, ¿verdad? Porque están aquí acompañándome. Pero cualquier cosa que nosotros queramos enfocar, aquí tenemos el anillo de enfoque. Aquí mismo, como verán, tenemos el anillo de diafragma, el cual tiene el 22, diafragma 16, diafragma 11, diafragma 8, diafragma 5.6, 4, diafragma 2.8 y diafragma 1.8. No todas las cámaras tienen los mismos diafragmas. Hay unos que tienen más y hay otros que tienen menos. ¿Para qué sirve el diafragma? El diafragma sirve para regular la luz y para mayor y menor profundidad de campo al que según nosotros querramos utilizar según la fotografía que vayamos a tomar. Ahora, vamos con el anillo de velocidades. Aquí en mi cámara yo tengo 13 velocidades, bulbo y una A que dice automático. Aquí mismo tenemos el botón disparador y la palanca de arrastre del rollo o de la película que viene siendo este. Nosotros utilizamos este rollo para trabajar. Esta es nuestra película. Aquí tenemos un segurito especial para que cuando nosotros le estamos dando click y estamos tomando muchísimas fotografías porque nos encanta tomar fotografías no perdamos ni una porque si nosotros con este botoncito presionado la fotografía se irá empalmando una tras otra, tras otra y no avanzará el rollo. ¿Estamos de acuerdo? aquí tenemos la pila, todas las cámaras traen una pila y muchos tienen su espacio en diferentes lugares luego esta es la zapata para poner el flash ejemplo aquí ya está puesto nuestro flash bueno ahora vamos aquí tenemos el pentaprisma está acá adentro ahora vamos a ver en donde vamos a calibrar nuestro ISO ISO este rollo tiene el ISO ASA 100 digo ISO o ASA que viene siendo lo mismo y en mi cámara aquí tenemos un disquito un aro el cual está marcando el ASA 100 pero mi cámara tiene desde el 12 25 ISO 50 ISO 100 200 400 800 1600 3200 y 6400 obviamente lo voy a regresar al 100 porque que creen luego se nos olvida y ahí andamos cometiendo cada burrado ahora vamos a ver la palanca del rebobinado que viene siendo esta como verán tiene una flechita que nos está indicando hacia donde tiene que girar para rebobinar el rollo que ya pasó para este lado pero para eso aquí si vamos a presionar el botoncito de seguridad ¿para qué? para que lo suelte y que vamos a hacer vamos a regresar nuestro nuestro rollo hagan de cuenta que yo ya terminé de regresarlo entonces que hago abro y saco mi rollo de aquí saco mi rollo ya que está abierta la cámara se acuerdan que allá hablamos de las velocidades pues aquí tenemos las cortinillas que se llama obturador y les voy a mostrar cómo funciona el obturador porque también por ahí entra la luz que nosotros necesitamos junto con el diafragma ¿verdad? porque ya les había dicho que con el diafragma regulábamos la luz pero por aquí entra la luz lo voy a poner en un segundo en un segundo de velocidad para que ustedes vean cómo abre y cierra la cortinilla si le muevo la palanca de arrastre ¿alcanzan a ver? muy bien ahora algo muy importante dentro de las velocidades que hay aquí en la cámara viene la función bulbo esta es una maravilla es una de las que más me gustan porque podemos hacer infinidad de trabajos con él fíjense bien el bulbo funciona exactamente para que nosotros manipulemos todo el tiempo que necesitemos todo lo que nosotros querramos hacer ahí les va si se ahí perdón si se fijan las cortinillas se quedan abiertas y mientras estén abiertas va a entrar la luz yo puedo quedarme así 5, 10, 20, 30 segundos pero también me puedo quedar desde minutos hasta horas según mis necesidades miren que maravilla muy bien adentro de mi visor que ya vimos hay un fotómetro el que regula la luz entre el diafragma y las velocidades nada más que no lo alcanzan a ver no creo que se alcance a ver ahí está mi fotómetro o exposímetro cada una de las cámaras lo tiene totalmente diferente unos tienen un un signo de más y abajo un signo de menos y tiene como un péndulo que cuando nosotros ya estamos manipulando la velocidad y estamos manipulando el diafragma entonces llega un punto en que se pone en medio y es ahí cuando nosotros ya tenemos la luz necesaria para nuestra fotografía pues bueno chicos nada más vamos a poner el rollo es lo único que nos queda nada más que no lo pude poner luego luego porque si no lo echamos vamos a perder ok vamos a bajar esta palanquita y vamos a poner el rollo aquí en estos dientecitos le vamos a girar vamos a cerrar fíjense bien tienen que fijarse que a la hora de que ustedes rebobinen se mueva esta palanquita este disquito porque si no que creen van a tomar hasta 70 fotografías y van a decir no hombre que buen rollo compre no señores simplemente no está avanzando el carrete bueno es una pequeña muestra y les agradezco mucho que estén con nosotros gracias por invitarnos y los invito a que se inscriban al curso del viernes de básico con la maestra Lilia Núñez que trabajaremos con la cámara análoga